En los primeros días de mayo, la Dirección Departamental de Salud comenzará el trabajo de combate al mosquito transmisor del dengue, fecha que se sumarán a la labor integrantes del programa Uruguay Trabaja. En cuanto a la creación de una cooperativa anunciada por la ex ministra de Salud Pública Susana Muñiz semanas atrás, sigue en proceso de formación. También se prevén trabajos de prevención contra la leishmaniasis. Estamos esperando para los primeros días de mayo estar arrancando con el equipo de Uruguay Trabaja y poder retomar nuevamente tareas que no las hemos venido realizando del todo como deberíamos. ¿Cuándo estuvo la...? Hoy lo que estamos haciendo es levantamiento larvario, es un control de puntos estratégicos que tenemos en diferentes puntos de la ciudad, del departamento también, o sea no solamente de la ciudad de Artigas, que se realiza cada 15 días y bueno, hasta ahora los resultados de esos puntos estratégicos son negativos. Eso es bueno, ya que son indicadores de que o no tenemos la circulación en el momento del vector o lo más probable es que sea muy baja. Cuando estuvo la ministra de Salud había dicho, bueno, que se estaba condicionando una cooperativa terminando todo lo formalmente que se requiere. ¿Eso todavía no sucedió? Bueno, exactamente, eso lo tenemos en proceso, está en un expediente, ha generado un expediente dentro del Ministerio de Salud Pública donde lleva su tiempo y bueno, va a existir sí la contratación de una cooperativa para realizar que va a constar de seis personas, ya eso lo sabemos, los cuales vamos a dividirlos entre Artigas y Bella Unión y van a estar realizando las tareas del dengue durante todo el año. Señora, el mosquito no se detiene, ¿por qué la coordinación? Bueno, eso realmente son cosas, primero, lo del mosquito no es solamente una responsabilidad de salud pública, eso digo, es muy importante. Hay un gran tenor de responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos. Es imposible que nosotros como autoridades, como instituciones estemos eliminando, controlando solos a este vector. Así que es una responsabilidad de todos que nosotros, pienso que todos estamos comprometidos y bueno, las tareas pueden tener altibajos pero no se detienen. ¿El tema de la ley maniasis, se está trabajando, es una amenaza? Bueno, nosotros desde el año 2010 aparece en la ciudad de Bella Unión el vector también, que es una mosquita de otro género diferente al de Aedes egípti con otro comportamiento y se realizó una investigación donde se estudiaron 200 perros, los cuales dieron negativo. Hoy nuevamente esta enfermedad vuelve a surgir en nuestro departamento y en el departamento de Salto. Con respecto a otras ciudades como Zamborja, donde en el 2009 aparece la primer persona diagnosticada con lesmaniasis visceral. Nosotros comenzamos con un ciclo animal. Eso nos permite tener tiempo para poder empezar a trabajar tanto la Departamental de Salud como otras instituciones en un diagnóstico precoz y estar atenta, preparar a los veterinarios con diagnóstico precoz a los canes y también a la parte médica para un diagnóstico precoz en el momento que pueda surgir un caso humano. Gracias.